La salida de uno y otro equipo, Juventud Antoniana con la indumentaria, la camiseta alternativa y aquí la salida de gimnasia y tiro, el equipo de Salvador Ragusa que finalmente tuvo en cancha como ya se estimaba y se venía hablando en la semana a la chancha Leandro Zarate que había superado las dolencias físicas que había tenido. Las primeras intervenciones de Maino, el tiro libre de Valente, otra vez Maino exigiéndose y mandando esa pelota al córner, hubo una gimnasia que avisaba, se aproximaba al arco en la mitad de la cancha con algunos juveniles, con la experiencia y el aporte del gato Daniel Ramasco el centro de Navarro y el cabezazo es de Leandro Lachancha Zarate, el delantero de 31 años que le convierte su tercer gol a Juventud Antoniana, el hombre que aparece en los clásicos que quiso estar, que estuvo y que marcó. Así, acomodándose y definiendo de esa manera con ese cabezazo que se terminó metiendo en el ángulo. Lo vemos otra vez, ahí está ganándole a su marcador más próximo que era Franco Sosa y en el ángulo nada que hacer no hay responsabilidad de Mariano Maino, el 1 a 0. Este es Ibáñez y en el arco estaba Martín Perelman, el arquero de gimnasia. Vicente Monge al piso, que se levante, decía Carlos Cordé. Después, algunos disturbios, algunos enfrentamientos que se dieron entre algunos hinchas de Juventud Antoniana en las afueras del Estadio Marte Arena. Juventud Antoniana que se mostró flojo en la primera parte, gimnasia fue más práctico y con poco terminó haciendo un primer tiempo más aceptable. Lo que estamos viendo corresponde a la parte complementaria. Balborín caía, se quejaba al número 9 que no tuvo muchas situaciones de gol. Esta es de Juventud con Navarro, con el poro Domínguez que a mi entender le brindaron un poco más de vértigo al equipo de Pascuti. No entiendo cómo Domínguez siempre arranca las temporadas siendo suplente. Un jugador que muestra gran nivel y que siempre termina consolidándose como uno de los titulares en el medio campo antoniano. Más de Juventud atacando el segundo tiempo con ese resto que sin embargo no le alcanzó para llegar a la párida. Se topó con la humanidad de Martín Perelman que tuvo una muy buena actuación y que de hecho fue uno de los puntos más altos que tuvo Gimnasia y Tiro dentro de la tancha. Gol anulado y así Gimnasia iba cerrando el 1 a 0 y los tres puntos que son de vital importancia. Por lo anímico, por lo que significa ganar un clásico, por sumar tres puntos y por empezar con el pie derecho. Con la firma, con la rúdica del goleador Leandro Zarate así Gimnasia tiró, ganó 1 a 0. ¿Fue mejor? Sí, fue mejor por lo que hizo en el primer tiempo. La primera etapa le sirvió al equipo de Raúza para justificar al menos lo que ha tenido a lo largo de estos 90 minutos. Es cierto que Juventud intentó pero no se asemejó tal vez a lo que fue la imagen de Gimnasia en el primer tiempo, lo que hizo el santo en la parte complementaria. Le faltarán algunas cositas por trabajar. En la mitad de la cancha hubo algunas desinteligencias, un santo que no terminó de consolidarse y un gimnasia que con los chicos, con algunos juveniles que impuso Raúza dentro de los 11, terminó quedándose con un triunfo importante. 1 a 0 por la chancha, el triunfo en este arranque del torneo.